la tía esto es chulo estoy tratando de convencer a tóxico para que hagamos capel dow 2019 con roche lapi tóxico vaquero joa y r1 de ahí habla mierda retituyo que tú no eres dueño capel dow manito y tren y play claro en el coro por ciento igual de todo el mundo algo así con lo clásico con lo nuevo para tú decidir y que quiénes son los que van a salir ahí manito que no fuiste tú que subaste los granos ha perdido el disco emblemático del g-pop dominicano y roche ha hecho su cierto aporte a la música ha traído el ra de vuelta y hay una fiebre de ra siempre cuando pasa esto se merece que sea un capel dow duro no capel dow loco somos nosotros que debemos saber quiénes van a salir en capel dow deja de opinar loco en vaina que no te corresponden a ti punto y coma y joa que nunca ha participado en ningún capel dow ninguna de las versiones sería ni r1 tampoco sería súper duro un tema así vamos a etiquetar soltita y a ver si se si se deciden y metemos mano